De acuerdo con el monitor de sequía de México, fíjense, únicamente el 25.42% del territorio nacional, es una cuarta parte, no tiene impactos por las temperaturas extremas y el estiaje que se esperan incrementen en los próximos meses. También detalló que el 23.50% del país está anormalmente seco y el 28.42% con una sequía moderada.